No ves de mí, brindas, pasó el sol a ti, no quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí, la pena que te invade el sol, seré con verte, la tarda ya no existe, mi recuerdo será resplandor en tus manos. Ok, no quiera que tú vayas, la escala musical siempre te hace cansar, todas las cosas que a ti te han de gustar. No quiera que tú vayas, así se te acuerdas de mí, si no, la pena que te invade el sol, no quiera que tú vayas, si no, la pena que te invade el sol, seré con verte, la tarda ya no existe, mi recuerdo será resplandor en tus manos. No quiera que tú vayas, la escala musical siempre te hace cansar, todas las cosas que a ti te han de gustar. No quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí, si no, la pena que te invade el sol, seré con verte, su amor, seré con verte, mi recuerdo será resplandor en tus manos. No quiera que tú vayas, no quiera que tú vayas, No quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí, si no, la pena que te invade el sol. Más por lo que tú vayas, si te acuerdas de mí, si te acuerdas de mí, si no, la pena que te acuerdas de mí, si te acuerdas de mí, si te acuerdas de mí, si te acuerdas de mí.